Instituto Argentino de Flores de Bach te invita a escuchar el siguiente audio tutorial. Nos preguntaron alguna vez por qué incluíamos en la enseñanza de las flores de Bach en el Instituto estos elementos de psicología del análisis transaccional, ya que el tema de las flores de Bach y Edward Bach era una personalidad muy espiritual y en general el espiritualismo y ciertos conocimientos están a veces confrontados con cierta racionalidad o el pensamiento racional, hay como escuelas que dicen que la mente interfiere o que hay que frenar la mente. En general existen varias escuelas, escuelas que toman las flores de Bach y la adaptan a su sistema de creencias o enseñanzas o sus conocimientos. Nosotros transmitimos el conocimiento, bueno, sabemos que hay dos hemisferios cerebrales, uno que bien corresponde a la parte racional y el otro más a lo artístico, lo intuitivo. Hay escuelas que profundizan, generalmente son las escuelas con una tendencia a difundir el orientalismo, el hinduismo, profundizan la idea de que la mente interfiere y que tenemos que desarrollar la intuición, donde se apoya mucho y les gusta bastante el tema de que Bach era un intuitivo. Hay otras escuelas que son como la científica más racional. Nosotros tenemos la síntesis de la integración, así como el Tao o el Yin y el Yang, la integración en el equilibrio de las dos tendencias, en una síntesis, en un equilibrio vital. Por eso hablamos de equilibrio vital. En realidad estamos difundiendo conocimientos de dos escuelas que son occidentalistas. Las dos ramas occidentales más importantes de las artes de curar con algún componente, por así decirlo, esotérico, son la homeopatía y las flores de Bach. Ambas son de occidente, así como la Ayurveda, el Yoga, el Reiki, son orientales. En esta síntesis, nosotros entendemos desde el vitalismo que el equilibrio vital también es un equilibrio entre ambas partes de los hemisferios cerebrales, que por algo están y por algo están desarrollados. Y tenemos en cuenta muy bien lo que decía Bach, que hablaba de un esfuerzo mental y espiritual. Así como Hahnemann hablaba cuando se refería al tema de la curación, que decía, el espíritu dotado de razón, el espíritu dotado de razón para cumplir los más altos fines de nuestra existencia. Por eso entendemos que el análisis transaccional, el conocimiento de los mandatos, para identificarlos de los mandatos del alma, no es lo único, pero es fundamental equilibrar esa parte para desarrollar la otra. Todas, la mayor parte de las escuelas de conocimiento, implican un desarrollo de la intuición. Así como Bach, por percepción, va asignándole usos a las flores de Bach, también por la experimentación científica, porque él tenía formación científica, que utiliza ambas partes de sus hemisferios cerebrales. Como decía el doctor Tapia, quien fue el que desarrolló todo el tema de los mandatos, que decía que esta unidad es llegar a un punto en que vas a estar libre de opuestos. Este es el camino que tenemos que encontrar, por el cual tenemos que andar y en el cual tenemos que vivir. Una vez hallados los mandatos y comprendida la filosofía de Bach, resulta todo estar en un equilibrio vital, que no es el desarrollo de una parte sola de nuestro cerebro negando la otra, por eso a veces vas a encontrar que determinadas escuelas que también cumplen una función, tal vez no tomen o no sea de su agrado el tema de un desarrollo de la parte de la mente racional y se basen únicamente en el desarrollo de la mente intuitiva. Bueno, eso son otras miradas, otros enfoques, pero siempre te recuerdo que Bach hablaba del esfuerzo mental y espiritual y también siempre te recuerdo que el mandato del alma, te dabas cuenta del mandato del alma porque era una firme convicción, pero que los mandatos familiares negativos también uno cree que es una firme convicción, por eso es necesario identificarlos previamente y el camino va a ser de más equilibrio vital.